A los 54 años de edad, la querida actriz Edith González perdió la vida el 13 de junio del 2019. Ese día, a través de medios de comunicación y redes sociales se informó que Edith había perdido la vida debido a una enfermedad terminal que tenía en el ovario. Esta enfermedad se le diagnosticó desde el año 2016, ahora al cumplirse años de su partida. Lorenzo Lazo la quiso recordar con una hermosa publicación, en donde por primera vez se mostró el lugar donde reposan los restos de la actriz. Esta publicación, aunque no tenía ninguna palabra, sí tenía un muy fuerte mensaje. En esta fotografía podemos ver la tumba donde descansa la actriz. Lorenzo y Edith González estuvieron casados por más de 10 años. En la foto que compartió el economista, podemos ver que él le llevó una corona de flores blancas, para recordar un año más que hemos estado viviendo sin la actriz, a la cual definitivamente seguimos recordando por melodramas como Salomé, Doña Bárbara y muchas más. Inmediatamente esta publicación obtuvo miles y miles de likes, al igual que comentarios por parte de seguidores y de famosos, como por ejemplo Mauricio Islas. Otro comentario que también llamó mucho la atención fue el de Shanique Aspen, quien escribió, siempre en nuestro corazón. De igual manera, Arlette Terán quiso dejar su mensaje escribiendo, qué lindo detalle, lo más importante es que sigue viviendo en su corazón y en el de quienes la recordamos con mucho cariño. Obviamente los famosos y compañeros que tuvo Edith en el medio de la farándula, no fueron los únicos en escribir su comentario. Muchísimos seguidores expresaron sus sentimientos, afirmando que es casi imposible poder olvidar el gran y gigantesco legado que ha dejado Edith González. Para también recordar el aniversario de la actriz que partió de este mundo, se realizó una misa en su memoria. Esta, además de ser presencial con muy poquitas personas, también se hizo de forma virtual. El mismo Lorenzo Lazo invitó a todos los seguidores de Edith para que los pudieran acompañar en esta ceremonia religiosa. En un comunicado pudimos leer lo siguiente. Los familiares agradecen todos los gratos recuerdos recibidos y por ser domingo, invitan a sus simpatizantes y público interesado a asistir a la santa misa en la iglesia de su elección, para rezar de manera comunitaria por su eterno descanso. A Edith le sobrevive su única hija Constanza Krill, hija que tuvo la actriz con Santiago Krill, quien recientemente a través de redes sociales publicó una foto, donde también aparecía Constanza. En esa imagen pudimos notar que Constanza está enorme y que además heredó toda la belleza de su mamá. De acuerdo con información que se dio a conocer a través de redes sociales y medios de comunicación, después de la pérdida de Edith, Santiago Krill fue quien se hizo cargo de su hija. En la imagen que subió el político, podemos ver que también aparece Paulina Velasco, su esposa, y sus dos hijas Paulina y Miranda. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.